Dicen muchas veces que uno no debe volver a esos lugares que en algún momento fue feliz. Yo no sé si sea cierto o no sea cierto. El asunto es el siguiente, el día de hoy me encuentro nada más y nada menos que en el cantón número 3 de lo que es la provincia de San José. El cantón más importante de lo que es la provincia por su densidad poblacional. Estamos hablando que desamparados, sí, exacto, estamos en desamparados. Desamparados es uno de los cantones con mayor crecimiento de población del país. Es por ello que vamos a recorrerlo el día de hoy. Y déjeme contarles algo muy curioso. Yo prácticamente que lo que fue mi juventud la vivía acá en desamparados. Entonces para mí es un lugar que me trae muy buenos recuerdos. Algunos muy buenos y otros quizás no tan buenos. Pero bueno, el día de hoy vamos a recorrerlo y les voy a ir mostrando esos lugares por donde habitualmente yo andaba. Y por qué no quizás también mostrarles dónde era que yo vivía. Así que ya saben, yo soy Andrés, esto es Life Vlog y acompáñenme a recorrer un poquito de desamparados. Vean, sí les voy a confesar algo. Yo me acuerdo que cuando yo venía a este parque, este parque no era ni lo que es hoy en día. O sea, la verdad es que hay muchas, muchas cosas nuevas. No sé, de esta parte de lo que es el jardín, de lo que son los árboles, aquel play para niños, estas bancas, por allá hay otro play. La verdad es que ha cambiado muchísimo, muchísimo. Antes no era así, antes era un parque sin tantas cosas verdes y sin nada. La fuente, sí, esa famosa fuente que muchas veces en las noches nos veníamos un grupo de amigos y nos sentábamos acá o nos sentábamos en el parque o por allá, que había en ese entonces una sodita donde íbamos y comíamos. Le llamaban, creo que muerta de hambre. Y bueno, ya hoy en día no está, hoy en día es un almacén, una cadena de negocios. Pero de verdad que hay recuerdos, ¿no? El venir a Desamparados. Les voy a confesar, yo tenía aproximadamente, quizás que 17 años de no venir a este lugar. Hoy en día sí ha cambiado mucho. Desamparados durante los últimos años ha tenido la mala fama, dicen, de que no se ha vuelto un lugar seguro para caminar, ni andar, ni vivir. No sé qué tan cierto pueda ser o no. De igual forma, sí les digo, digamos, cuando yo vivía acá no era tan peligroso. O sea, siempre la criminalidad ha existido en cualquier parte del mundo. Solamente que quizás Desamparados sí, como que aumentó un poquito. Pero en ese entonces, cuando yo vivía, no. Vean, ahorita, esta que está acá es la escuela Joaquín García Monge. Se inauguró de 1940 a 1944. Entonces ya, como les digo, ya ha pasado algún tiempito desde que se fundó esta escuela. Pero la verdad es que la fachada sigue siendo la misma. Hay una historia muy curiosa acerca de este lugar. Dicen que en esta escuela asustan. No sé qué tan cierto sea o no. Pero siempre desde que yo vivía acá decían que acá asustaba. Ya hoy en día hay muchos negocios nuevos. Hay muchas construcciones nuevas. Esto sí ha estado, desde que yo me acuerde, lo que es. Creo que esto es una funeraria. Sí, esto es una funeraria. Pero eso sí, ya lleva mucho tiempo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir un poco quizás en el que yo creo que es como el centro comercial. La parte más movida de Desamparados. Porque obviamente, como sí les digo, hay centros comerciales nuevos. Pero la parte que sí siempre se ha mantenido como donde más se mueve el ambiente. Es a un costado del parque. Así que vamos a ir a ver qué tal se ve el ambiente por esos lados. Y a recordar, porque había un centro comercial ahí, creo, hace muchos años. Donde yo iba a jugar maquinitas. La pasada muy bien, por cierto. Es como esa óptica. Esa óptica lleva años de años ahí. Y como les digo, vean. Esta es como la parte más así. Donde se ve muchísimo movimiento. Acá hay mucha tienda. Hay supermercados. Como les digo, de verdad que sí. Este es el ambiente. Un sábado por la mañana en Desamparados. No sé, ¿cómo lo ven ustedes? Lo ven bonito. A mí me causa, como les digo y repito. Mucha nostalgia realmente andar por estas calles. Porque fue hace 17 años que yo me fui acá. Para, en este caso, Coronado. ¿Se acuerdan que les dije del centro comercial? Todavía está increíble. Galería comercial. Ahí había unas maquinitas de esas para jugar, ¿no? Street Fighter, Mortal Kombat y esas cosas. Y cuando yo me le perdí a mi mamá, estaba aquí metido, jugando. Y aquí yo buscaba ahí las moneditas que le sobraban a ella. O cuando iba a ser mandados y los vueltos me los dejaba, el cambio. Y venía y me metía ahí a jugar, a ese lugar. Vamos a hacer algo. Vea, yo viví en dos casas prácticamente cuando vivía acá en Desamparados. En una viví como hasta, desde los, ¿qué se podría decir? Desde los 9 hasta los quizás 11, no, como hasta los 14 años. Y en la otra sí viví de los 14 a los, ¿qué? 17, 18 años. Vamos a ir a la primera. A ver si todavía existe ese lugar, esa casa. Porque eso sí me trae recuerdos, de verdad. Espero que les esté gustando este tour. Básicamente es como un vlog recordando de dónde fue mi infancia y mi juventud. Pero bueno, espero que les guste. Ya casi llegamos. Y ya casi llegamos. Yo les aseguro una cosa. Yo creo que también a mi mamá le va a dar como nostalgia recordar un poco. Porque mi mamá trabajó durante muchísimos años en esa esquina. En esa esquina antes había una empresa que prácticamente que mi mamá, yo me acuerdo que ella trabajó ahí años de años. Incluso a veces hacían, participaban en carreras de atletismo y esas cosas. Y nosotros siempre íbamos ahí. Yo iba a repartir bolsitas de agua y esas cosas. Y nosotros vivíamos al puro frente. Al puro, puro frente. Entonces yo siento también que a ella le va a causar un poco de nostalgia, ¿no? A recordar. Se llamaba Pevi, si no me equivoco, esa empresa. Yo era un niño cuando vivía por estos lados. Estamos hablando que podía tener unos ocho, nueve años. Y yo, vean, sin mentirles, creo que fue como que una de las etapas más bonitas para mí, ¿no? Como les digo, mi mamá trabajaba en esa esquina. Ahí antes había una empresa que se llamaba Pevi, que hace muchos años dejó de existir. Y nosotros vivíamos acá, en esta entradita. Ahí era donde estaba nuestra casa. Hoy en día sí, sigue siendo. Hay una casa, ahí de fondo se ve. Dice que se hacen costuras. Hay una casa. Y yo me acuerdo que también mi mamá trabajaba acá, acá en otra casa. No sé si voy a seguir haciendo casa o negocio, porque veo que hice algo como de cursos, una universidad. Pero mi mamá también trabajaba acá. Entonces, pues, casi siempre yo pasaba en esto. Aquí metido, aquí pasaba. Aquí jugaba, aquí todo. Aquí hacía mi vida. La verdad es que, se lo digo en serio, me causa mucha nostalgia. Porque fueron años bonitos. Fueron años bonitos. Me acuerdo que sí, la pasé bien. La pasé bien. Entonces, ven, esta es otra parte de Desamparados. Y, bueno, ya vamos a hacer un giro y vamos a ir nuevamente hacia el centro. Porque les voy a mostrar un poquito más de Desamparados, de lo que ha crecido, ¿no? De los centros comerciales, de todas esas cosas nuevas que han ido haciendo. Y darle mi punto de vista de cómo lo veo. De que si lo veo tan cambiado. De que si lo veo, como dice la gente, que es un poco peligroso, al menos de día, ¿no? De noche no lo sé. De noche, todos los lugares son distintos. Pero, por lo menos, de lo que es de día. Yo no sé si les conté, pero el nombre de Desamparados es en honor a Nuestra Señora de los Desamparados. Y acá tenemos su iglesia, que la verdad es que es muy, muy bonita. En serio. Igual, le han cambiado así los colores un poco. Antes no tenía estas verjas. Cuando yo vivía acá, esto para mí es nuevo. Para mí, aclaro. Posiblemente ya lleve años. Pero para mí es nuevo. Entonces, bueno, vamos a ir un poquito más a lo que es la parte comercial. En ese aspecto donde hay un centro comercial nuevo, que lo vamos a ver, por lo menos, por fuera. Porque ustedes saben que los centros comerciales no dejan grabar por dentro. Pero, al menos, por fuera. Mostrarles un poquito de lo que es el colegio. Y donde, pues, estuve en mi juventud. Desde los, ¿qué? 12, 13. Hasta los 17, 18 años. No sé si lo seguirán haciendo. Pero en ese entonces, en esta calle, era donde hacían las fiestas. Los turnos, que les llaman. Acá esto se llenaba de puestitos. Y, bueno, la gente venía a comérselos acá al parque. La comida que se compraban. Y esas cosas. Y el ambiente era distinto. De verdad que lo veo el parque, no sé, con mucha vegetación. Y está bonito. Y está bonito porque es un, o sea, como sea, es un pulmoncito, ¿no? Que nos da aire fresco a las personas que son de estos lados. Ese edificio que ustedes ven ahí es el Palacio Municipal. Creo que de todas las municipalidades que hay en el país, esta posiblemente es la menos creativa respecto a diseño. Muy sencillo, ¿no? Parece un edificio normal. Pero, bueno, es el Palacio Municipal. No me llueva, por favor. Está a punto de llover. No me puede llover. Todavía no. Donde está este centro comercial, que hoy en día se llama Multicentro. Hace muchísimos años había una casa. Una casa que era famosa en todo desamparados por la forma en que la iluminaban. De verdad. Voy a ver si puedo conseguirles una foto y se las voy a poner para acá para que ustedes la vean. Pero, en serio, era increíble. O sea, uno tenía que ver con esa casa. Uno pasaba y quedaba admirado de la belleza de decoración que hacían en diciembre. Los dueños decidieron venderla. Y, bueno, hoy en día es lo que es el capitalismo, ¿no? Un mall multicentro. Pero, bueno, este, era muy, muy, muy interesante el pasar y ver la decoración. Pero también hay cosas que no cambian. Este centro comercial lleva años, años, en lo que es este restaurante, Rostipollos. Para los que son de Nicaragua, también allá hay. Rostipollos siempre ha estado acá. La McDonald's. Y, bueno, creo que el más por menos que está allá al fondo. Que voy a ir a comprarme un refresco. Pero, sí, este centro comercial siempre, siempre ha estado. Y nosotros, yo me acuerdo que cuando éramos jóvenes, veníamos a dar vueltas, a ver tiendas, a ver cosas, a ver a quién nos topábamos para platicar y charlar un rato. Y, ¿por qué no quedarnos ahí al frente esperando? Porque ahí está lo que es el Colegio Monseñor Rubén Odio. Pero, sí, sí, sigue siendo el mismo centro comercial. Obviamente, las tiendas han cambiado, pero sigue siendo el mismo centro comercial de Desamparados. Pues, sí, como les dije, este es el Liceo Monseñor Rubén Odio. Ahí fue donde yo inicié mis estudios de secundaria, básicamente. Vean, ya vamos de camino a donde viví yo en mi juventud. Y se ha cambiado bastante. De hecho, esta parte de Desamparados se llama San Jerónimo. Es un lugar muy tranquilo. Estamos cerca de llegar a Paso Ancho, pero es muy tranquilo, realmente. Vamos a ver qué tal, a ver si sigue el mismo lugar donde yo vivía. Y, bueno, en esa calle. En esa calle, ahí hice mi juventud. Me reí, pasé horas de horas, como les digo, sentado en esa esquina. Ahí prácticamente hacía mi vida, ¿no? Hacía mi vida. Salía del colegio y me venía para acá. En las noches nos quedábamos hasta las 10, 11 de la noche ahí platicando. O jugando bola en esa calle. Eran unas, unas mejengas que se armaban que ustedes no se imaginan. No sé, creo que ya no está. Muy probablemente no esté. Muy probablemente eso lo votaron. Hicieron unos apartamentos. Porque era una casita muy vieja. Vamos a ver. Pues sí, efectivamente, ya no está. Ya no está la casa. Estaba al puro frente de este residencial, que se llama Tauro. Pero ya hoy en día ya no está. Pero igual, me da mucha ilusión haber venido por estos lados. Y recordar un poco, ¿no? De lo que fue mi juventud. Y bueno, ese fue un pequeño tour. Realmente, más que todo, mostrarles desamparados como tal. Creo que no fue así. Fue mostrarles, básicamente, los lugares que yo frecuentaba, ¿no? Y los que a mí, sea como sea, me causaban mucha nostalgia. Y hasta cierto punto tenía muchas ganas de poder volver. Espero que les haya gustado este mini vlog. Este sí fue un vlog. Y por acá está un joven con su batería de instrumentos a base de tarros y tapas. Vamos a verlo un poquito. Pero eso quedará para el siguiente video. Así que cuídense. Nos vemos. Ya saben, yo soy Andrés. Y este es el caos ya de San José Centro. Nos vemos. Pura vida. Pura vida. Chau.